México logró plata en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, en tiro-carrera relevos mixtos con Mariana Arceo y Lorenzo Macías en Sensou, China. La dupla mexicana hizo un tiempo de 12 minutos 37 segundos 7 centésimas, solo por detrás de la pareja china. Filipinas quedó en tercer lugar. La delegación azteca sumó su segunda presea de plata en este evento, luego de la conseguida por Lorenzo Macías. A partir de lunes inicia la cuenta regresiva para las pentatletas mexicanas Mariana Arceo, Mernalover y Tamara Vega, quienes buscan hacerse de la última plaza olímpica disponible para México. Así que no pierdas detalles de nuestros atletas, para ello suscríbete para recibir las notificaciones. Dioses del Olimpo. ¡Gracias!